Bien, señor Montoro, la imposición de esta multa al Estado español es una gran muestra de honradez, eficacia y transparencia de los señores del Partido del PP. Pero iremos al grano. ¿Por qué nos han impuesto esta multa a los valencianos y a las valencianas? Nos han multado por una negligencia grave. Según el Consejo de la Unión, dice sobre la sanción, y cito, puede concluirse que la intervención general de la Generalitat Valenciana incurrió en negligencia grave por ausencia de registro de gastos sanitarios e incumplimiento del principio del devengo. El Consejo también dice, y recuerda, que según la reiterada jurisprudencia, el Estado miembro sigue siendo el responsable de las actuaciones de sus estructuras regionales, federales o descentralizadas. También dice que entre el año 2007 y el 2010 se celebraron nada menos que cinco acuerdos sobre reglamentos regionales especiales para permitir el registro de esas facturas. También dice que sorprende que, sabiendo radicalmente cómo el Gobierno central es capaz de ignorar los informes del Tribunal de Cuentas, que eran de dominio público, no reaccionar en un plazo razonable a estos hechos, puesto que se han puesto de relieve tanto por el Tribunal de Cuentas como por el síndic de greuses del país valenciano. Constituye, por tanto, una negligencia grave del Partido Popular y del Gobierno del Estado español. Por todo ello, el Gobierno del PP valenciano fue negligente, mentiroso y mal gestor, pero el Gobierno del Partido Popular del Estado español fue negligente, incompetente en sus funciones de supervisión, control y posterior transmisión de los datos al Eurostat. ¿Será legal hacer pagar a la Generalitat Valenciana esta multa, pero es moral? Bien, y voy acabando. Recordando fases memorables del señor Rajoy, recordaré una sobre nuestro querido expresidente, señor Francisco Camps. Creo en ti, estaré detrás de ti, delante de ti, al lado de ti, me da igual. ¿Dónde estaba el señor Rajoy mientras el señor Camps y los suyos escondían a sabiendas facturas sanitarias en cajones y mentían sobre el déficit? ¿Delante de él, detrás de él o al lado? Gracias, señoría. Gracias. Gracias. Gracias.